Directivas de la financiera como Ultrasan se reunieron con sus asociados para darle a conocer las ventajas de su programa Juntos Podemos, entre otros beneficios. Nosotros estuvimos reunidos con un grupo de asociados de acá en nuestra ciudad de Barranca Bermeja, contándoles sobre el plan de beneficios que tenemos, que se llama Juntos Podemos. Este plan de beneficios incluye beneficios en salud, beneficios en educación, beneficios en planes turísticos. Igualmente también con ellos hicimos un conversatorio sobre educación financiera. Queremos invitar a todos nuestros barranqueños que no nos conocen, que por algún motivo aún no son asociados de financiera como Ultrasan para que se vinculen con nuestros productos, planes de ahorro programado y planes de ahorro tradicional, ahorro de la minicuenta para sus hijos, para los estudios. Queremos que también conozcan que pueden apalancarse para capital de trabajo, activos fijos para los independientes. Estamos unificando pasivos también interesantes a plazos y tasas muy cómodas. Por su parte los asociados destacaron la importancia del espacio que además sirvió para recibir conocimientos sobre el manejo del dinero y cómo saber invertirlo. La verdad fue una experiencia muy agradable. Tengo 30 años de ser asociada de la cooperativa y pues no había tenido el placer de asistir a un evento de estos y la verdad me llevo muchísimas cosas positivas. Aprendí cosas de ahorro, aprendí cómo manejar mejor mis finanzas y a través de las charlas que dieron felicito a como Ultrasan, a su equipo de trabajo por el tiempo que se han tomado y por la invitación que nos han hecho para ayudarnos a crecer. Financiera como Ultrasan continúa su propósito de brindar alternativas a sus asociados e invita a la comunidad a vincularse para recibir los beneficios que tiene la cooperativa de ahorro y crédito.